Yo vine a escucharlos cantando amigos Y más una canción que escribí para todos esos hijuepuntas que se mueren bien un pobre progresista ¡Como dice muchacho! Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Dejen la maricada Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas que frente a mi cama Dios rogué y le supliqué para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Quiero la envidia Les milla y les molesta y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde triunfa en todos lados Están desasustados ¡Es que se mueren más de envidia! Video Remix por DJs Que vienen a decirme a mí Que quieren criticarme